De acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo es un derecho laboral de carácter económico, del cual todos los trabajadores son acreedores sin excepción. Se recibe de manera anual antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario como mínimo. La delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Tlaxcala, Viviana Barbosa Bonola, explicó que el resultado de 210 inspecciones para verificar el pago de la prestación en 2013, se aplicaron multas por más de 60 mil pesos derivados del operativo aguinaldo Infonacot. Esta es una obligación que tienen los empleadores hacia sus trabajadores mismos que deberán de cubrir de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo antes del 20 de diciembre. En este sentido, pues exhortamos a todos los empleadores que cumplan con esta obligación en tiempo y forma. En caso de que no sea así, los trabajadores podrán denunciarnos entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. De acuerdo con lo que marca la normatividad mediante la Ley del Trabajo, quienes incumplen se hacen acreedores a una sanción que va desde los 50 días de salario mínimo a los 250 días. Estas 210 materias que realizamos en el 2013 fue de acuerdo a nuestra programación y a las denuncias que recibimos los trabajadores. Esperemos que logremos las 210 que nos marca este año nuestra programación y que los patrones, por supuesto, pues cumplan con la retribución de este aguinaldo, que es un derecho de todos los trabajadores. No importa el centro de trabajo a que correspondan, no importa si trabajaron por una temporada, podrán recibir la parte proporcional. Y aquellos que trabajaron un año, bueno, pues podrán ser acreedores a los 15 días como mínimo. Cabe resaltar que el pago de la multa no exima el sector patronal del cumplimiento de sus obligaciones, por lo que se hace un exhorto a hacer el pago respectivo de esta prestación. Aquellos trabajadores que han laborado durante un año al menos deberán de recibir 15 días de salario. Sin embargo, se podrá hacer el cálculo de acuerdo al número de días, meses o semanas a los cuales estuvieron colaborando en un centro de trabajo, mismo que podemos calcularlo. Los sectores que más incumplen con este pago de acuerdo con datos de la delegación son el agrícola y de servicios. En caso de presentar alguna queja, lo puede hacer de manera directa en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicadas en kilómetro 1.5, Carretera Federal Puebla-Tlaxcala, o al número telefónico 012-4646-21300, extensión 102. Para Sistema de Noticias, Diana Zempolteca.